Hilda López Ojeda es una artista mexicana especializada en pintura de alebrijes de madera. Originaria de San Martín Tilcajete, Oaxaca, México, hija de padres artesanos, aprendió el arte de elaborar un alebrije desde los 6 años. Con la práctica fue desarrollando destreza con el pincel y pasión por el arte. Actualmente, Hilda tiene 30 años y vive al límite de su imaginación creando alebrijes de todas formas y colores junto con su hermana Raquel. Por su talento, sus piezas son vendidas a mexicanos y extranjeros en diversas partes del mundo. El arte mexicano se fusiona con la cultura cervantina resultando en esta pieza moderna y original, Kixo, en el cual Hilda plasma el arte de los alebrijes en un diseño único.